El reggaetón más cool al estilo de DJ Félix Torres, lo máximo. Tranquila que te lo daré, no te desespere, que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. Es una maldita que confía en las mujeres, no sé que tiene mi cuerpo que a ti te quiere, solo me busca cada vez que te conviene, pero se ve lo que mi corazón sostiene, que tú eres mala, mala que tú eres, blanca, pelo negro, bien ricota que tú hueles. Dice que quiere verme, pero sé por dónde vienes, si me ves con otra, rápido le intercede. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. No te desespere, que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desespere, que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. Vamos a salir de lo normal, ese entre nosotros me lo tienes que jurar, lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar, te comes la comida si la quieres calentar. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. No te desespere, que esta noche yo te robaré, yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende, ey, de nada malo de repente, no sé si me miente, pero sé que tiene más de 20, lo he hecho de tequila ni lo siente, ahora ve la vida diferente, buena pero le gustan delincuentes. La baby llega y se siente la presión, ella ni traste y llama la atención, ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Se dejó hace poco y tiene vida nueva, anda con una amiga que es como su jeva, que le trajo 512 pa' que se la beba, ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor. Quítate la ropa que hace calor, días de playa, noches de terror, en la gaveta dejo el temor, a la envidiosa, paz y amor. Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame borracha, pa' que te de bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo. Me hacen falta tus besos mojados, ojalá pudiera devolver el pasado, cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado, no sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados. Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios, todos cometen errores, hasta el hombre más sabio, tú eres la baby, por ninguna triste el cambio, tú eres real, las otras buscan algo a cambio. Baby, quisiera pegarme en la radio, para que me escuche a diario, te trate de olvidar, pero al contrario, pa' mí te volviste algo necesario. Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame borracha, pa' que te de bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo. Vente, esto cada día se hace más fuerte, de un día pa' otro cambio mi suerte, no quiero que venga la siguiente. Ya no me divierte, más que yo ninguno va a quererte, la mañana quiero ser quien te despierte, baby, yo quiero cogerte de la mano. Baby, yo solo quiero con vos, si te tengo a ti no me hacen falta dos, me enamoré, no sé ni cómo sucedió, tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios. Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame borracha, pa' que te de bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota, y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, y ella tiene nalga y testita, nalga y testita. Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley, quiero acamparle en tu montaña de calle, y que libraste a los 16. Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White, es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bamba colora, me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada, y se le marca el camelto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda, pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que, no sé chica, yo acá pensando, ¿por qué no mejor ya de vez en cuando? Empezamos tú y yo estar troqueando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota, y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita, le mete al dembow y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú jugabas bolívoro, tú eras atleta, porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta, de la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo, saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo. Bájale mami como 7500, me tienes en estado de aborrecimiento, si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento, quieres conocer a Junito yo te lo presento. Más rayos falta que presión, como se le manca el pantalón, de la camisa le explota el botón y por ti yo voy con los sogros, voy a bata comer lechón. Hija el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas, yo te vuelvo al caro mami, no es pa' que te ofenda, pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota, y yo por ti voy aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota, y yo por ti voy aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 como lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Ella tiene chichi, te quedo fino, Kino, Dan Talamovic, Charlie Way, el guayna, el elugan que no puede fallar. Pa' que vayan pa' la discoteca, a menear, el menor. El chori, 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 el chori, chori, chori. Mamarre, 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 mamarre.